hola hola un gran gran gusto saludarte como siempre me aprecio muchísimo que estés acá aprecio muchísimo que estés diciendo sí que te estés diciendo sí a ti en el sentido de decir voy a invertir acá mi tiempo mi energía porque quiero crear la vida que quiero porque quiero expander expander todo lo que es posible para mi ser porque quiero disfrutar una vida de potencial de propósito de gozo y pues bueno ese es nuestro objetivo acá en el ICM mi nombre es Karen Vega soy la fundadora y directora del International Coaching Group donde compartimos herramientas de coaching que son efectivas en crear una transformación a largo que dura para el largo plazo entonces pues bueno qué gusto que estés acá gracias por también por saludarme así sea que lo estés viendo en diferido gracias por saludarme por compartirme desde donde nos sigues y en este momento que me compartan si me están escuchando bien eso también es fundamental para saber que que no estoy hablando sola porque no porque todo está funcionando como debe estar funcionando en la parte técnica bueno hoy quiero compartir contigo una reflexión y precisamente estaba hablando del tema en en el grupo privado de nuestros estudiantes del ICG y es que si te das cuenta nosotros vivimos en una sobrecarga constante de información por donde vayas que es lo que nos ha traído en mayor medida el internet acceso a la información obviamente ha facilitado el tema de las comunicaciones enormemente pero de los impactos más grandes es el acceso a la información es más en alguna parte veía que nosotros incluso una persona en un en un país supremamente pobre que tenga acceso a internet tiene no sé cuántas veces más como 50 veces más acceso información de lo que tenía el presidente de eeuu bill clinton hace no sé hace cuántos años 15 20 años increíble no o sea que nosotros en este momento siendo ciudadanos del común tenemos más acceso información de lo que presidentes reyes y demás tenían en hacer y hace 10 años hace 15 años imagínate ahora eso es excelente porque el estar en esta era informática nos permite esto por ejemplo conectar sin importar dónde te encuentres tú donde me encuentre yo sin tener que trasladarnos a ninguna parte tenemos acceso a compartir a educarnos a ampliar nuestra mente a ideas que antes eran desconocidas buenísimo ideas que nos permitan crecer evolucionar que nos permitan fortalecernos que nos permitan que mejorar nuestra calidad de vida y ahí es donde viene el tema del coaching ese es el objetivo del coaching ayudarte a que tu calidad de vida sea mejor y sea mejor de manera constructiva de manera orgánica de manera sostenible y para el largo plazo entonces eso es buenísimo ahora tienen muchos pros y tienen muchos contras porque qué es lo que pasa ahora como hay tanto acceso a la información cada vez el nivel de atención es menor el nivel de atención que la gente tiene para enfocarse en algo cada vez es menor entonces el tema de así aunque una cosa de un minuto una cosa de tres minutos a mí todo el tiempo me dicen tienes que hacer los vídeos cortos porque la gente ya no tiene atención ya no presta atención imagínate entonces hay un tema en que tenemos que echar para atrás nosotros y conscientemente decir un minuto aquí nos están me están bombardeando información por todas partes pero ojo ojo porque picando aquí picando allá y viendo una cosa de un minuto una de las cosas que pasa es que empiezas a entrenar a tu cerebro a que a distraerse a no enfocarse y eso es un tema de entrenamiento de decir no espérate un minuto yo no sé yo no sé ustedes pero lo he notado muchísimo en muchos de mis clientes de coaching y es el tema que cada vez les cuesta más hacer tareas de sentarse a trabajar o concentrarse por periodos de 10 minutos por periodos de 30 minutos o periodos de 45 minutos cada vez es más difícil porque va la costumbre a espérate a ver si alguien entró aquí a espérate un segundo que me entró un whatsapp a espérate miro mi correo entonces ojo con ojo con el tema porque porque cuando uno quiere producir producir algo ya sea lo que si tú estás haciendo un proyecto si estás creando contenido si si estás estudiando algo es importantísimo que permitas que tu cerebro se concentre y hay estudios que hablan a gente que habla de lo bueno que es hacer multitareas pero hay muchos estudios que dicen mira si tu cerebro no está concentrado en algo no va a tener la capacidad de que de profundizar y de crear cosas realmente relevantes importantes en ese campo en el que estás en el que estás estudiando entonces ten en cuenta de eso para ayudar a reentrenar a tu cerebro a espérate espérate vamos a concentrarnos acá voy a pagar distracciones voy a enfocarme voy a enfocarme en esto entonces eso es eso es un punto y lo visto yo muchísimo conmigo misma conmigo misma cuando estamos cuando estoy escribiendo contenido cuando estoy preparando para un vídeo cuando estoy estudiando cuando lo que sea que cada vez es más retante por decirlo así el tema de enfocarnos entonces también te lo digo porque porque si estás buscando un resultado particular en tu vida entonces tú dices mira quiero mejorar mis relaciones quiero mejorar mi relación con el dinero quiero ser más productivo más productiva en el en el trabajo entonces empiezas a chequear bueno voy a mirar este vídeo en youtube voy a mirar esto otro aquí voy a mirar esto otro allá pero no tienes una un tema de enfoque un tema sabes que voy a concentrarme ahora en esta temática y con este tema voy a profundizar más aquí y de este tema voy a profundizar también más acá y voy a llevar esta misma conversación en esa misma línea de conversación entonces yo veo mucha gente que dicen hay escuché un vídeo bonito de no sé qué escuché otro vídeo si sé más y es como puede ser que eso sientas que te sirva pero dónde está tu enfoque por eso es que yo valoro tanto el tema de la educación formal de educación y seguirla el hilo en una temática porque te permite avanzar porque te permite profundizar y esas son las cosas que se están perdiendo con tanto acceso a la información ahora porque por ejemplo nosotros en el icg ponemos a disposición tuya si no eres aún y cg un curso gratis porque yo puedo poner muchos vídeos aquí allá y demás pero sé que siguiendo la formalidad de un curso como tal te estoy ayudando a que a que mantengas el enfoque y que puedas ver algo mucho más sólido y concreto es como si yo digo sabes que quiero aprender un idioma quiero aprender inglés entonces veo tres palabras en inglés y después 20 en español y después alguien me enseña unas palabras en francés y después otras personas me hablan en alemán y después encuentro un vídeo súper bonito que me está enseñando portugués bueno cuál es tu avance realmente en el inglés pues mínimo aprendiste tres palabras y si no sabes nada inglés de qué te sirven nuestras palabras no te sirven de mucho pero qué pasa si despiezas bueno vamos a empezar con vocabulario esencial ahora en lo mismo te vamos a meter vas a meterte en la conversación de solo inglés y ahora vas a aprender canciones en inglés para que puedas acostumbrar al oído luego vas a y todo es la misma temática pues ahí vas a tener progreso cierto y eso es lo mismo con este tema de crecimiento personal de lo que estés buscando a través de estas conversaciones de lo que estés buscando a través del coaching y de lo que estés buscando en cualquier tema cómo está tu enfoque cómo está tu dedicación de acuerdo es como si lo mismo si yo busco sembrar y quiero sembrar manzanas y empiezo por aquí le echo una semilla pero después hay mira la bonita de las peras entonces voy acá con la pera y después aquí con el banano no si tú quieres manzanas que te toca sembrar la semilla de manzana y profundizar en eso es decir cultivarla abonarla cuidarla echarle fertilizante etcétera etcétera si quieres producir una manzana entonces eso es importantísimo ojo con las conversas ojo de ojo tu nivel de enfoque o junto a nivel de enfoque en en las cosas ojo con tu nivel de distracciones es una de mis grandes recomendaciones porque cada vez más es más y más tentador estar picando aquí picando allá a ver aquí ver allá a ver es de acuerdo entonces nada de malo en ello pero ojo con los resultados que si estás que si estás obteniendo de toda esa información y lo otro ya para cerrar muchas gracias aquí por por los saludos ya los ya los saludos oficialmente y lo otro es ojo con el alimento que le das a tu parte psicológica y tu parte espiritual porque nosotros muchos de nosotros no digo todos pero muchos de nosotros somos como criados con un tema de y además porque es un instinto también el estar pendiente del peligro estar alerta evaluando riesgos y demás entonces empieza a generarse como un tema hacia el drama entonces ocurre una tragedia por ejemplo una tragedia y cuántas veces el noticiero pasa la misma cosa las mismas veces no sale y la conversación es acerca de lo mismo entonces yo por ejemplo que me cuenta conmigo en las noticias yo dije sabes qué o qué me gusta estar informada cuál es el tema listo hasta aquí necesito saber necesito el listo que ocurrió cómo ocurrió ok hay algo que yo puedo hacer hay algo que me afecte listo pero no necesito ver la misma noticia con la misma tragedia 20 veces al día es tentador sí pero lo necesitas es un buen alimento para tu espíritu para tu espíritu es un buen alimento en tu parte psicológica no entonces si tú empiezas a saber por ejemplo a mí me sienta muy mal el gluten y a mí me sienta muy mal la lactosa aquí compartiendo entonces yo que sé yo digo uy esto se ve delicioso pero sé que me va a sentar muy mal por un placer de corto tiempo voy a terminar pagando un largo tiempo entonces digo sabes que yo paso si se ve muy rico se ve no sé qué pero yo paso mil gracias de acuerdo hacemos lo mismo o mejor haces lo mismo en aquello que estás constantemente alimentándote en tu parte mental en tu parte emocional en tu parte espiritual haces lo mismo el tema de decir sabes que esto no me construye sabes que realmente esta conversación esos círculos en los que a veces uno cae del drama y el chisme y del noviar es lo que hizo pepito no hay no sé qué y del negativismo y no y es que ahora sí el país es que ahora sí no y es que la economía ahora sí es que no sé qué no es lo mismo ese eso que estás probando te está construyendo te agrega valor te empodera te emociona te inspira si la respuesta es no es como comerse algo que uno sabe que le va a sentar mal es llamativo claro puede ser que todo el círculo social de uno se siente y le encante eso pero no dice sabes que no gracias lo mismo puede ser que tu círculo social esté envuelto en el drama y en el negativismo y en el por qué no se puede y es que las cosas son así que tú puedas decir sabes que esta conversación no no mira yo paso gracias a mí me pasa también por ejemplo yo soy muy gallina para ver películas de terror muy gallina a mí me asustan después y es y hace muchos 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 años que no veo ninguna a lo mejor ya ni tanto pero yo no es que tengo la oportunidad de entretenerme con algo ahora no tengo nada en contra las personas que les gustan y si te así y si a ti te gustan si las disfrutas buenísimo yo no es una película de terror y me pueden decir no es buenísima es que yo no sabes que no gracias yo paso yo paso o ciertas cosas que yo digo no esas esas series o algunas de las cosas que yo medio veo que son así súper dramáticas y te quiero ver así no no gracias así tal cual como sabes que esto no me va a sentar bien yo paso porque de que te estás alimentando constantemente tu espíritu que tanto espacio realmente te estás dando para alimentar tu espíritu tu parte mental es decir la parte emocional es psicológica además qué cosa calidad que estás teniendo para alimentarte de acuerdo tú y yo te lo digo de una vez estamos creando una revolución en el ser humano que es que dejar de seguir el molde de vernos de la misma forma con los mismos conceptos limitantes que nos han enseñado la mayoría estamos rompiendo ese molde estamos diciendo sabes que detrás de todas esas limitaciones que he creído que tengo que es sentido que tengo atrás de todo eso no va a sacarme todo eso para sacar a relucir mi potencial magnificente mi potencial infinito y para eso también tengo que buscar qué es lo que sí construye lo que alimenta lo que da luz a ese potencial limitado eso es vital vital entonces qué bueno que lo tengas en cuenta porque es como cuando yo digo sabes que quiero tener un cuerpo sano quiero tener un cuerpo vital quiero tener un cuerpo joven pues tú vas a actuar de manera congruente con ello y funciona lo mismo en esto no estamos tan acostumbrados hay tanta información que a veces se nos olvida cómo filtrar el tema y a veces caemos en el tema de uy venga que le dijo pepito a fulanita el último escándalo de no sé quién uy con quién le fue infiel no sé quién espera minuto de vez en cuando está bien pero de que estás alimentando constantemente de que te estás alimentando constantemente bueno una reflexión para que tengas en cuenta y así lo mismo con el tema de tu enfoque de tu enfoque de tu tema de venga esto si estoy aprendiendo esto venga venga y sigo en esta conversación para ver resultados concretos bueno voy a saludarlos y los voy a dejar porque tengo una reunión en la que creo que voy un poco tarde hola gina marcela gusto saludarte qué bueno que estés acá antonio coronilla qué bueno antonio que estés acá también dice de nuevo es un placer verte y muy educativo escucharte qué bueno rita nos dice interesante la temática gracias rita viatriz qué bueno y también nos dice así es enfoque claridad todo todo toma su tiempo de maduración nada sucede con el chasquillo de los dedos todo tiene altos y bajos pero sé claridad es lo que quieres pues entonces que nada te detenga excelente y pues bueno mil gracias gracias por compartir gracias por seguir gracias por seguir en esta conversación por seguirnos por estar acá pendientes para ver resultados acuérdense este jueves en dos días tenemos clase en vivo por esta misma página para que nos pregunten lo que quieras acerca de coaching este espacio en vivo para responder todas tus preguntas este próximo jueves bueno un abrazo a todos mil gracias que tengas un día espectacular que sigas apostándote a ti a tu calidad de vida a tu bienestar y a romper ese molde que libere ese potencial limitado que tienes bueno nos seguimos encontrando gracias